¡Toma! ¿Me sorrisas de verdad? ¡No, para nada! Yo creo que más por buen amigo. ¡No, a mí también! ¡Toma un campo de tierra donde puede la preventividad! ¡Tantquila Miguel! ¡Ya no te has fridado! ¡Yo creo en mi! ¡Y así casi no tú también! ¡Pero si vengo a la pibre! ¡No me voy a ver pelota!